Bienvenido al primer tweet ¿Por qué? Pues porque aquí os vamos a mostrar El día a día de nosotros Cocinando una salbóndiga Mmm... Como Arguiñano, ¿queréis que os cuente un chiste? ¿Sabéis cómo estornuda un tomate? ¿Qué chum? ¡Hijo de puta! ¡Ahhh! Yo quiero ser morena No, pues morena con maquillaje Puedes quedar como el puñetero culo Nos ponemos esto Y a tomar por coño Es preferible ir mona Y que te sude la cara Y tú quitarte los brillos Ahí como un puto truño ¡Mira si te he levantado! ¡Que sube! ¡Que sube! ¡Ay! ¡Que me he venido toda! ¡Ahhh! ¡Que me he venido todo!